Las voces detrás de Tierra de Osos Tanana, María Santander ¡Qué gran golpazo te diste! Debió ser un viaje agitado en los rápidos, ¿eh? Sitka, Raúl Anaya ¡Oigan, estén quietos! Hay que sacar ya a esos peces para llegar antes a tu ceremonia Tuk, Adrián Uribe ¿Quién te enseñó dónde se cena rico? Hablo de aquella tierna pastura cubierta de rocío Rat, Miguel Galván Silencio, rompes mi concentración, ¿eh? Apenas le estoy digiriendo, dan calambres De Nají Joven, Diego Shonin La famosa ceremonia de tu hombría No importa lo que el espíritu diga, tú serás siempre el hermano bebé De Nají Anciano, Maynardo Zavala Cuando los tres éramos jóvenes, nos enseñaron que el mundo está lleno de magia Joda, Iván Filio Este año vi a mamá luchar contra lo que seguramente es el ser más feroz en la faz de la Tierra Genay Bruno Vichir Oye, yo no he hecho nada malo No sé ni cómo llegué aquí No me he hecho con ella ¡Qué me ha hecho con ella! ¡Qué me ha hecho con ella! Encuentraaven y no me descub Stan